A pesar de aprobarse el uso del Bitcoin, el dólar se mantiene como moneda de curso legal en El Salvador. De eso no hay ninguna duda, ha asegurado el presidente Nayib Bukele, para evitar que detractores confundan a la población. La agenda de trabajo de los 30 inversionistas extranjeros dedicados al negocio de las criptomonedas ha iniciado con una reunión en casa presidencial. También, con este encuentro se busca la generación de empleos para los salvadoreños. El jefe de este grupo, Brock Pierce, aseguró que es un honor encabezar a la delegación oficial de embajadores de Bitcoin para guiar al gobierno salvadoreño sobre cómo Bitcoin y la tecnología pueden crear un futuro más brillante para todos en una nación. Los inversionistas arribaron al país acompañados de la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien tuvo un primer encuentro con la delegación. Y es que con la aprobación del uso del Bitcoin, El Salvador cautiva las miradas de inversionistas del mundo, quienes han mostrado su interés por invertir en el país. El líder de la delegación de inversionistas de criptomonedas o monedas virtuales, Brock Pierce, es un emprendedor estadounidense conocido por su trabajo en la industria de movilidad financiera virtual. El gobierno del presidente Nayib Bukele busca la generación de mayor inversión al país y con ello la creación de más oportunidades laborales y aumento en el crecimiento económico. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador.